Hay una organización que hay en este club, gracias a Dios, por esto existe y tenemos esta alternativa. No es para todo el mundo, pero se lo reparten, lo estudian. 59.1101,44. Ingresos, votos de socios, 2.763,1. No, no, aquí había más gente que Pichao, estaba yo. Por eso le pedían jugadores, ¿por qué llevan ellos? Porque Jimmy López lleva un poco aquí. Alparo, Alparo. Déjame yo a explicarlo, veis sí, todos vienen. Muchísima gente queriendo jugar a primera vez, gente joven, que pueden jugar un juez, una tercera. ¿Pichao decide cómo van las peticiones? Piche, que decide quién... Hacia Barrera. No, no, no no, pero porque está dolor, es el signo que hace la directiva que no vale un centavo, gente que trabaje. ¡Gracias por ver el video! es un mal a la cámara ay dios mero es un piche que venga a dios y lo vea ahí ustedes lo están viendo calentando en su primera presentación aquí ante la cámara para que ustedes vean la clase de piche que es él según él es tremendo piche no le llegan ni a 60 a la pelota y él según él llega a 90 minutos tenemos a Sebastián Estebanel Chan que es la primera persona que va a dar su testimonio en este reportaje que estamos haciendo sobre César Pérez Chan conoce a César yo creo que hace más o menos 20 años desde que jugamos cuando empezamos a jugar Sobos en la Casa Cuba y actualmente comparte mucho con él semanalmente aquí en la Liga Artillano Chan cuál es tu opinión de César Pérez no te dé pena decir lo que quieras no, no, no no, no no puedo decirla tendría que decir malas palabras eso no, no pueden salir no, porque esto va a ser, esto va para la televisión no, no, chico el caballo era un pelotero un buen bateador jugaba a primera base únicamente que no no cardaneaba no cardaneaba no, no, pero lo demás sí, chico después se ha querido ser pitcher y la verdad es que no llega él hace el esfuerzo porque aquí a las 3 y media llegué yo y una hora después se podía jugar ahora Chan, déjate que me pregunta ¿tú consideras que él te envidia alguna vez a ti? no, chico no creo ¿tú no crees que el caballo es envidioso? quiero ser sincero el triunfar en este deporte no es una cosa, hombre si fuera a béisbol y eso y después yo no creo que el caballo sea de lo que envidia a nadie gracias no, negro no, es que yo como pinche soy pinche nuevo se puede envidiar por ejemplo Solana que tiene creo que 29.800 juegos Chan tiene 43 ¿me entiendes? pero yo que lo que llevo son 905 juegos hasta el último día y anotado y anotado en 905 juegos vamos a dejarlo en récord 748 perdidos y el resto ganado no, yo creo que yo creo que tengo casi 600 de averaje y soy uno de los pitchers oye, 600 de averaje aunque tiro fácil de volle porque la gente tiro tan suave que me lo para con la mano y no le hace daño eh los honrones que me han dado me han dado en esos juegos 159 honrones ¿eso me lo han dado mismo? yo creo que 7 años llega a ser un poco más largo este jose llega la cantidad muy pobre en las lechadas 23 lechadas hace 1 o 2 años que no pego uno ahora aquí no hay quien pegue los errores que hace la gente metemos, metemos que te esta esta loca, pichoy la verdad esta bien pero no importa porque más o menos siempre hay alguno que vuela ah si tu en tu juventud tu me has contado que si este diablura una cosa y la otra bueno el chan el penúltimo testimonio aquí para las cámaras que quiere decir acerca de esa para despedirte ya el quiere que hables mal de mi habla algo mal habla bien caballo siempre estoy hablando mal de el chan que estoy así en serio que te diga la verdad no se se me acabaron los temas chicos me sorprendiste tanto te sientes bien que se desprecie a tu amigo no lo voy a apreciar chico siempre pues el chan pues muchas gracias toda la vida ha sido igual toda la vida entonces pues muchas gracias por haber posado para la cámara de la liga antillana si después quiere decir algo este test está comenzando ahora muchísimas gracias compadre muchísimas gracias en el que jay en el de la liga antillana hay que olvidar ahí está Raúl Alfaro es la primera a la liga que ya la liga una gloria no lo habia entrevistado todavía había Alfaro diciendo que a la liga que es una gloria y le quiso quitar el puesto en la tercera base y me ha dejado la cámara es así corre 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 ¡Vamos, vamos! ¡Miren donde vino a choquear conmigo! ¡Miren! ¡Pacrificio! ¡Nada! ¡Que está quitando alguien! ¡Pacrificio! ¡El papo no está mierda! ¡Señor, qué gracia! ¡Estavo! ¡Ven, pasaste gente de vista! ¡Estavo! ¡Ven, pasaste gente de vista! ¡Estavo! ¡Rope! ¡De tu manera, Gustavo! ¡Y aquí viene una gloria! ¡No, no, no! ¡Pero déjame esta gente de vista a mí solo con ellos! ¡Si no vas a estar tú! ¡Tú tienes que verlos después de un día solo! ¡Ah! ¡No, no! ¡Ese es para atrás! ¡Ese es para atrás! Bueno, pues ahí tenemos a cabo Kirpa una gloria también del béisbol profesional que también comparte aquí en el Sobol de la Liga Antillana y él quiere decir algo también acerca de su amigo César Férez ¡Adelante, Kirpa! Bueno, este... César Férez, para mí es una gloria en esta liga y es una entusiasma y nosotros nosotros lo sabíamos muchísimo con César César es un tremendo tipo y... y muy gracioso con sus chistes y sus cosas y sus mire y paca con... con sus uniformes que se ponen ¡Ese es una cosa tremenda! ¡Ese es una cosa tremenda! se ha creado mucho, ¿sabes? Bueno, pero... como pelotero... ¿cómo tú lo ves? Bueno... el hombre lo hace bien para las condiciones que tú te encuentras yo creo que lo hace demasiado bien ¿Qué haces a cabo? ¡Pero! ¿Por qué tú dices polea? No! ¡Bien bueno! ¡Bien bueno! ¡Bien bueno! ¡El que te coge la bola por todo el lado con el cuerpo, con el fuerte, sin el fuerte con la cabeza! ¡Los dos veteranos acá! Bueno, Salomón, tengo que irme a pichar ahora. ¡Alfalo! ¡Vente! Tengo una crítica que hacer. ¿Me está cogiendo? Sí, tengo una crítica que hacer. No, pero espérate. Tú criticas abiertamente, pero primero un reportaje para el caballo. Yo quiero que tú hables de eso. Después si tú quieres aprovechar... ¿Dónde está el caballo? ¿Estamos en cabra? Sí, dale, dale. ¿El caballo? El caballo yo lo quiero muchísimo. El caballo es medio hipocritón, todo el mundo lo sabe. Es medio hipocritón, el muchacho. Le tiene una envidia a Chan horrible. Tiene unas cosas negativas, pero en el fondo es un niño. Es un niño grande. Y yo lo quiero mucho, porque en el fondo es un hombre sano. Es un hombre simpático. Es un hombre que le gusta compartir con la gente. Tiene muchas virtudes. Hablando en serio, es un hombre a quien yo admiro mucho, porque a la verdad él todavía está participando. A pesar de que se equipa como un jugador de fútbol, pues el hombre pone su empeño, corre unos riesgos. ¿Qué tú dices eso del jugador de fútbol? Por el que... El tipo que tiene rodillera, tiene danillera, tiene un peto. Está corrado. Sigue describiéndolo. ¿Cómo tú lo describes como persona? Primero vamos a describirlo como persona. Pero ya como persona, ya yo te he explicado las virtudes sobretalientes del caballo, que es un hombre simpático, es un hombre... Agradable. Pero que es un niño. Pero que se comporta en ocasiones como un niño, como en la ocasión del homenaje a Chan, que él te molestó porque, en fin, fue una tontería. Pero eso refleja su espíritu infantil y su espíritu... Tiene un espíritu... Inmadurez. No vamos a decir inmadurez porque no quisiera decir la palabra inmadurez. Es algo infantil en su comportamiento, pero es un hombre bueno. Es un hombre bueno. Y eso de la emoción que tú... ¿Vas a hacerse en Panamá? Sí. Está en Cuba, hay que... La única crítica que yo tengo que hacerte a ti, Salón... ¿A mí? De que aquí hay una serie de individuos que se han destacado. Aquí tenemos al mejor pitcher mediocre que hay en Puerto Rico, que es Ciso Dávila. ¿Quién? Él mismo lo dice, que es el mejor pitcher mediocre que hay en Puerto Rico. Ciso Dávila. ¿Ciso? Sí, y nadie se ha acercado a él ni tal siquiera. Tenemos a un Jimmy López, que es una excelencia aquí. Que queda campeón bate todos los sábados. Y nadie le ha hecho un homenaje. Tenemos a un Milton, que es un hombre sacrificado. Que con todo y bajiga... Él se las arregla... Para los participantes. Tenemos a un... Tenemos a un Bolívar, que ha sido un presidente excelente durante los años consecutivos. Entonces, ¿tú crees que hay discriminación en esta liga? Tenemos... Y he dejado para los últimos a lo más grande que hay en la liga antillana. El más grande que hay, que es Juan Carré. Ah, sí. Lo dice la excelencia... Es verdad. A la inepotencia. Tiene mucha razón. Es un hombre... Lo cual que Juan Carré es un hombre, de verdad, que ya está pasando por una etapa difícil en su vida. Y quizás, pues, no está receptivo a recibir un homenaje. Yo creo que es un error de él, en fin. Pero es un fin que... Creo que se lo merece. Que ha sido el mejor presidente que ha tenido esta liga sin lugar a dos. Y además fue una gloria del béisbol puertorriqueño... Que no lo vi pichar. En el año 1944, 45, 46 con los senadores de San Juan. Ahí está Raúl Alfaro, que era buen bateador y buen piliador a pesar de los defectos que tenía en la rodilla. Y ahí está César, que decía que él era piche. Vamos a ver qué opina el público a través de estos videos. Es tremenda persona. Tremendo buen amigo. Y es un tipo que está dispuesto a servirle a cualquiera. En el terreno del Sohol. En el campo del Sohol. Pues, hay que admirar a César, teniendo en cuenta sus incapacidades físicas. Los esfuerzos que él hace para mantenerse en primera línea. Y tratar de jugar entre los buenos. Muchos recordarán una vez que se le fastidió el brazo. No podía pichar con la derecha. Pues, entonces, trató de pichar con la surpa. Como él tiene las piernas y los dolores que tiene en las piernas, seguramente ninguno de nosotros estaríamos jugando aquí. Sin embargo, se ha buscado una rodillera, se ha buscado una rodillera de queche, que más parece un queche, o se parece más bien a Michelin. Pero hay que admirar. Pero hay que admirar todas esas cosas, su esfuerzo y su voluntad para jugar. En el orden personal me dijiste que es una de las personas, que es un gran amigo. Un gran amigo, una persona a servicio y dispuesto a ayudar a cualquiera. Que pico. ¿Qué pico. Qué pico. Qué pico. Qué pico. Ahí está Jacobo, mi hermano pichando. Actualmente vive en Houston. Sufrió un stroke. El mes que viene de julio, hace tres años, está semi incapacitado. Jimmy López nunca le gustó empayar detrás de Jhon. Y como era uno de los que mandaba en la liga y se llevó empaguejo, pero detrás del pinche. Un gran Eiffel. ¡Oye! ¡Ya ha llegado! ¡Uno! ¡Los guías para matarlo al cuerpo! ¡¿Quién se puede uno! ¡Ja, ja! ¡No va a ir aquí, bro! ¡Que rinda! ¡Que rinda va a partir de ahí! ¡Bien! ¡Azón de noche buena! Espérate, espérate, espérate! ¡Bien! ¡Bien! ¡ trying no que le hubiera a quedar aquí! No me dije que me dijera eso, güey! Porras, ¿de que dar un palo? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos! ¡Doc! ¡Aquí tú robaste rayos! ¡Nada! ¿Qué línea, Cabo? ¡Bola! ¡Y cuidado con medio un consejo de tercero! ¡Bailó! ¡Uno, yo, yo! ¡Ya no estén en el 90! ¿Y es por qué? ¡Bola! ¡Bola Nueva York! ¡Bola Nueva York! Ahora todo lo que tú quieres, ya estamos filmando Tienes que retirarte estos gols Bueno, ahora tenemos frente a la cámara Gastón Capote Gastón Capote es otro de los grandes baluartes Que tiene actualmente la liga antillana aquí Yo diría que es uno de los bateadores Que batea con más punch Que le da más duro la pelota Y él nos va a dar sus impresiones también Sobre el caballo en este momento Buenas tardes Salomón Estoy aquí contigo esta tarde Para hacerte comentarios de un gran amigo de nosotros Un gran compañero Nos referimos obviamente al caballo El caballo es un tremendo ser humano Tremendo amigo, tremendo compañero Una de las personas más simpáticas Y más agradables Que hay en esta liga antillana Dios quiera que nos dure muchos años Y que esté con nosotros por mucho tiempo En adición a eso quisiera decirte que El caballo es un viejo legueleyo Como él se pasa diciendo Un viejo descarado tirapeo Este No tengo más que decirte por ahora Más que Dios quiera que el año nuevo 1990 Le traiga mucha salud y prosperidad a él y a su familia Y lo quiero mucho Oye, pero como pinche ¿Cómo tú lo ves? Bueno, este Cada vez que le dan un honrón aquí Dice que es el 544 Cuando le dan el otro dice que es el 543 Y cada vez va arrestándole en vez de sumándole El viejo ya no tiene un carajo en la bola El viejo nunca hace coger palo Parece un catcher en vez de un pitcher Pero por lo menos tiene corazón Y se para ahí todavía y pinchea ¿Algo más? No, eso es todo Ha sido la palabra de Gastón Capote Que también nos va a dar su testimonio sobre el caballo César Pérez Adelante el piso Gracias Salomón por dejarme hablar de un señor tan decente como César A César yo lo quiero muchísimo Es una persona muy fajona Lo admiro muchísimo por los años que tiene Y todavía tener el ánimo y fajarse como se faja Tener el espíritu de ponerse Tenerse que poner rodilleras y fajas Y todo el equipo que se pone para poder pichar Ser umpire con el caballo pichando es Peor que tener dos suegras El caballo todavía es bien competitivo Tiene un carácter fuerte Cuando llegué aquí Al principio me dominaba bastante Y me llevaba al palo O sea, siempre me lo estaba diciendo Últimamente le he estado bateando muy bien Yo creo que el caballo ya no No se le está moviendo la bola como antes Pero todavía es un competidor excelente También en la casa Cuba con el caballo Tenemos que decir que la verdad que es un individuo Que hay que quitar su sombrero antes de él Porque con toda la mala suerte que ha tenido Con tanto cantazo que se ha llevado Y seguir todavía compitiendo hay que admirarlo Es verdad que se ve medio ridículo con tanta parafernalia que se pone Y eso pues tendrá que llegar a los anales de la historia Como el único pitcher que ha llegado con cara de futbolista Pero fuera de esa parte pues Está todo bien Y como ser humano como tú lo catalogas No, como ser humano es tremenda persona Aquí yo creo que muchas personas a veces malentienden Porque es un tipo muy humorista Y le gusta correrle la máquina mucho Y a veces hace una broma que a veces la considera un poco pesada Pero es su forma de ser Y yo creo que como ser humano es tremenda persona Gracias Manolo, déjame ver qué se lleva así Bueno, fíjate Aquí tenemos el caso de Manolo que no quería hablarle Oiga Manolo Y no quería Decía que no se viste el pesado Yo creo que no dejó para nadie aquí ya Bueno, como César Pérez Como atleta es muy malo Pero Como ser humano yo creo que es una gran persona Tiene su... Como tenemos todos nosotros Pero yo te digo sinceramente que César es una gran persona Pero como atleta Como atleta es malísimo ¿Por qué? ¿No es un buen competidor? Él... Digo Él... Yo hablé con él hace dos días Fíjate Nos regaló la semilla y eso Para sembrarla aquí en el parque ¿Quiere decir que es generoso? Sí, no es... No, ni es cooperador Ahora Manolo Figúrate Ahí me empezó a hablar mal de Chan enseguida Que Chan estaba acabado Le dio una envidia a Chan de madre Sí Una envidia tremenda ¿Y por qué te da esa envidia a Chan? No, chico Porque es que todas las personas que son buenas Porque yo me arrodillé el último día ante Chan aquí Que eso no lo hace nadie Sí ¿Eh? ¿Verdad o mentira? Sí Eso es correcto Fíjate Honor a quien honor merece Decía nuestro apóstol Nuestro apóstol Nuestro apóstol decía Honor a quien honor merece Pues si tú lo veas, eh Como ser humano y como atleta Como atleta Como atleta yo No lo vi en sus mejores años O sea Creo que hace como... Se ha criado 15 años que lo conozco Este no tuvo el placer de conocerlo en sus años mozos Pero... A base de lo que he visto Creo que... Tiene que haber sido tremendo pelotero Todavía le queda bastante... Eh... La sabiduría que se adquiere a través de los años Y lo difícil que se hace de batear Es evidencia de... De la experiencia Y de... La sabiduría que ha adquirido a través de los años como piche Le di... Una placa Que decía que era el jugador más berrinchoso De la liga Y él mantiene esa placa en su oficina Porque yo he estado allí Y la tiene allí Como el jugador más berrinchoso de la liga Porque él nunca está conforme Eh... Ahora mismo esta liga que se acaba de acabar Pues... Ya saben los problemas Que yo tenía tres lanzadores Como lo designé número 3 El 5,2 porque no lanzó El problema fue que se extendió la liga Jugamos un martes Después no se jugó el miércoles Porque había fiesta El otro martes tampoco pichó Y él decía que él no iba a lanzar aquí cada 18 En el fondo tu disfrutas tu... Definitivamente Tu compañía o no la disfrutas Claro que si Como atleta como tu lo ves Bueno ya la verdad que... Pero fue muy bueno Eh... A mi él como atleta siempre Lo... Lo sé como buen lanzador Una vez en Santo Domingo Lo llevamos a jugar Y estuvimos allá y ganando un juego Nos fuimos extra a 9 innings Y perdió 3 a 2 Cuando fue a lanzar el domingo Estaba ganando 4 a 1 Y en el quinto inning me dijo No... Eh... No tengo ganas ya más de pichar Ponga otro pitcher y perdimos el juego Eso para mí se afeminó Pero... ¡Ah! ¡Ah! Pero... Parece que no quería que le pasara lo mismo Pero... Por lo menos comiendo dulce no hay quien se lo gane ¡Ja! Nunca se me olvida que el día que estuvimos... Hay que pagar hoy En el día... En el día... Estuvimos allí en el... Fuimos a comer el lina A comer por la noche el lina Y era bien... Era tarde y era como la una de la mañana Y había una convención Y cuando nos trajeron los postres Pasó un carrito nuevo lleno de postres Y el caballo lo agarró por una mano y dice Para aquí y empieza a servir ¡Ja! El negocio le ha ido para arriba ¿Qué más me vas a decir de eso? Bueno que es un gran amigo Fíjense como Juan Carrero que venía ahí Y en esa época ya no me hablaba Viró para atrás No quiso participar de la entrevista Cuando se disgustó conmigo don Juan Por una tontería que no voy a repetir aquí Pero como pelotero Fue un gran pelotero Lo que pasa es que los años nos perdonan Las piernas... Las chumaceras me han fallado ¡Ja! Pero aún... ¡Piccológico! ¡Cres! Vamos a empezar, anda... ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién empalza a bombardear? ¿Undé? ¿Porque nadie? Vamos a empezar ¡Vamos! ¡Vamos, vale! Pau, dicen que hay que cambiar los ganchos, hay que cambiar los ganchos. Pau, dicen que no me quiera. Arriba, arriba, suave, suave, suave. Arriba, anda. Right in the middle. Cámara de la Liga Antillana, el doctor José Gutiérrez, médico particular y amigo íntimo de la bestia que nos va a decir algo de César en este momento. Diga usted lo que usted sienta, doctor, sobre su paciente y su amigo César. Bueno, este, yo creo que César Pérez, mejor conocido como Rusolato, el manzanillo y el caballo aquí en Puerto Rico, pues es una tremenda persona. Yo creo que es muy buen amigo, muy buen, es bueno todo César. Yo creo que César es bueno como, como padre, como esposo, como amigo. Como pelotar es una mierda, pero bueno, bastante bueno. Cuando tú dices que es una mierda es porque tú lo has podido comprobar en la escena de los hechos. Yo lo he comprobado aquí a través de los años que llevo participando con él aquí en la Liga Antillana. Y he visto que, como pitcher, él pues no lo puede ganar, por ejemplo, a ti y no lo puede ganar a Chan. Él se defiende. El problema que tiene básicamente César es que tiene muy buena puntería. Tiene muy buena puntería para el bate. Para el bate. Y buena puntería también tiene con las nalgas, porque cada vez que va en una línea pone las nalgas así, se la deja al bóngar. Es muy simpático, una persona muy agradable. Yo considero que es un buen amigo, una buena persona. Malo de él no hay más que hablar. Sencillamente, que es la clase de personas que le gusta, le gusta más o menos bromear y le gusta hacer sus chistes y sus cosas. Y hay quien a lo mejor no lo interpreta bien y lo coge mal, pero yo siempre lo... Pero siendo tu madre de la Casa Cuba, en varias oportunidades has tenido problemas con él. No, no, pero... Es cosa sin importancia, pero no tengo que hablar. Oye, ¡baja a la bola de práctica! En la Liga Antillana está Enio, nuestro tesorero actual y de los pasados años, que ya entra en su cuarto año aquí en la Liga Antillana. Y él conoce al César bastante bien y quiere decirnos algo de César Pérez. Adelante, Enio. César Pérez, el jugador típico de la Liga Antillana. ¿Me toca a mí? ¿Qué pasa allí, Diego? ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa allí? Eh... Gran pitcher. Aquí dicen que... ¿Tú has jugado contra él? ¿Ha metido muchas líneas? Ha cogido su... 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 su par de palos siempre que... ¿Como pinche? ¿Como pinche como tú lo es? ¿Es buen pinche? No, es bastante buen pinche. Muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar del compañero César. César, para mí, como ser humano, ha sido una persona muy buena, un gran ser humano, un gran amigo. Y como atleta, ha sido bastante mierda, pero bueno, es que él tiene que tener su falla. Él ha sido un pinche, un poco hipocritón. Le ha tirado al viejo Chan mucho, porque a Chan lo despreció todo en el último torneo que hicieron. Pero el pobre que va a ser, lo único que le queda es eso. Está todo ñengoteado, las patas todas debajo de atrás y sigue echando una mierda. Salomón es mucho, pero Hawker. Muchas gracias. Cuando tú dices que él es una mierda, ¿por qué tú dices que él es una mierda? ¿Acaso tú le has bateado a él tres honrones? No, yo soy otra mierda, pero aquí todo el mundo le ha bateado, menos yo. Yo porque soy un infeliz que tengo preso todo jodido, pero... A mi gran amigo y hermano César Pérez, a quien yo aprecio muchísimo como persona. Es una gran persona, tanto él como su familia, ¿verdad? César yo lo conozco hace muchísimo tiempo, desde que llegó aquí a Puerto Rico. Yo diría que cerca de 15 o 20 años, casi que lo conozco. Y la verdad que como persona, pues, es un gran individuo. Yo, como dije anteriormente, lo aprecio mucho, ¿verdad? Y le deseo, pues, lo mejor. No sé si es tu época de cumpleaños o qué. Pero si es así, pues, le deseo que cumpla mucho más, como le dice a Chan. Eh... Si tú quieres dar mi opinión de César como pelotero, ¿verdad? Sí, claro. Muy importante. Eso es lo que te interesa. Pues, César, fíjate, César es un individuo que hay que admirarlo. Porque si tú lo has visto, como lo hemos visto todos nosotros aquí, con todas las cosas que él se pone a pichar ahí. Que no parece un pinche, que lo que parece es un cachen. Y sin embargo, él ha padecido del brazo, se operó del brazo y venía aquí y tiraba los zurdos, bateaba los zurdos. Bateaba como una correa así pegada, amarrado. Que eso nunca se ha visto en los canales del béisbol. Y con todo eso el hombre ha seguido ahí, ahí, pues, y hace lo que puede, ¿verdad? Yo creo que dentro de sus facultades, pues, él hace su trabajo bastante bien. ¿Tú lo disfrutas como ser humano y como pelotero a la vez aquí? Oh, sí. Yo aquí, cuando César nos viene al parque, esto no... Falta algo. Falta algo. Falta la alegría, el vacilón, el relajo, la bachata, que es lo que venimos nosotros aquí a pasar un buen rato, ¿no? Y con César, pues, pasamos tremendos rato cuando él falta aquí y nos hace falta todo, definitivamente. ¿Qué decía, Comayo? Bueno, un saludo de nuevo a César, ¿verdad? Y que... que siga para adelante. Que siga picheando y nosotros trataremos de batearle. Ok. Ahora que aprendí una curva ahí que dice que yo hay que le enseñe. Jajaja. Gracias. A ver, caballitos. Ahí los caballitos hacen como una yegua con un poco. Una yegua, como una yegua. Simple para el medio. Antonio. Aquí viene de hacer un tremendo... ¿Eh? ¿Tú no viste a Salomón el otro día como pichorro? ¿Cuántas gajadas de cerros, Salomón? Dos. Sí. 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué maldita! Muy duro, muy duro. Muy duro, muy duro. ¡Tira, tira, tira! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! La tabuna se los fuera a la madre mía. ¡Sin pedico de Dios! ¡Vamos mal a la derecha! ¡Fuego! ¡Sin pedico de Pablito! ¡No queda nada, Pablo! ¡Pues dueño, Pablo, ¿qué pasa?! ¡Bueno! ¿Quiño, salía haciendo patazo? No, voy a la parque de cojitas acá. Vamos a tirar esta palabra. 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 Definitivamente como persona buena gente, pero un hipócrita de primera clase. Tú sabes que por aquí han desfilado varias personas, han hablado de él y han expresado en términos de que él es una mierda, hablando vulgarmente. Definitivamente lo único que lo salva de ese tipo de precios es que es una vieja billetera. Billeter. Y reguleña. Como el trago en la mierda en el hijo de puta. ¿Qué a rayos? Mira, mira. Me hizo seña para que te hiciera ese... Dicen el Billy Martin puertorriqueño. Digo, cubaco. Sí, puertorriqueño. Y ahorita hay un masaje que es que tú. Pero siguen agrando. A por de las cosas. A por de no para grabar. Se han hablado ahí malísimo, chicos. Después... El ladito mío. ¿Por no se ha grabado un médico? El ladito mío aquí. El ladito mío aquí. Va para la izquierda. Está luciendo una cadillera que lucía como tú. El gran jugador de hockey Wayne Gretzky. Va para la rodillera izquierda. Es el ruso de cabrón. Octavio, me apuntó la boca. Ahí está él poniéndose ahora... ¿Quién va a narrar que es eso? En Cuba le decían eso chingada. ¿Aquí cómo le dicen eso? Aquí se le dice chichada. ¿Eh? Rodillera. 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 Ahora, yo quise que él diga. Aquí nada. ¿De dónde se ha puesto eso? Porque eso no es rodillera de... Eso lo trajo él de Calgary. De fútbol. De los Juevos Olímpicos de invierno. De Minnesota. La usó el gran jugador de hockey sobre hielo Wayne Gretzky. La la usó Bobby Capote. Él tenía muchos caballos, ¿sabes? ¿Hopo? Sí, ¿sabes? ¿Este caballo? ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Está bien? ¿Es una uita al color o no? No. No. Yo sabía que tiene color. ¿Es de mierda? ¿Es uita esa? ¿Es de mierda? Dame una pesicola. ¿Habes yo? ¡Eh! ¡Mira! 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 ¿Aca, Rubens! ¡Mira! ¡Mira, y nada! 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 de una casa cuba que nos hable de cesar que tu opinas de que habría de tremenda inspiración aquí en esta liga antillana lo mejor que como pichel lo mejor que hay como pichel es un guido tiene como cuatro gorras de los yankees, de los dojes, los botan de todos lados es tremendo difícil cuando yo lo cojo bateando eso es una mierda me he hecho ahí ahí se la acaban los de práctica cuando yo lo cojo bateando hace un pichel de práctica para mí el único pichel que danza con equipos de caches es un caballo, es un general pero que tu opinas como es como pichel? me gustaría que le sacaran una fotografía al caballo para pasarle en el bocet eso sería una innovación pero tu no te gustes juventus me cago en tu madre cabrón que te opinas de ese señor? de cesar que no me dejan una primera base que no me dejan una primera base que es buena gente es buena gente lo único que no me dejan una primera base yo voy al parque yo voy al parque roca estoy con tu dr. del tacto mi amigo es un cabrón malo es un cabrón a ver no, no, este es mi dolor este es el doctor mi yo me enfermo mira ahí viene el reintegro que no sale ni a la loteria de puerto rico reintegro lo reintegro Bintón, ¿qué opinas de César? ¿Qué opinas de César? 2 1 2 3 5 6 6 7 7 7 7 9 9 10 10 10 11 12 10 12 12 13 14 15 13 15 15 15 16 16 16 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 21 23 22 22 23 25 35 36 36 47 45 45 Una persona que aún con sus dolencias es un asiduo concurrente y es un gran lanzador. De hecho, para mí es uno de los lanzadores más difíciles en la liga. Y yo espero que siga jugando con nosotros mucho tiempo más. Como persona, ¿cómo lo ves? Como persona es un tipo decente, bromista, muy sincero. Y yo creo que es un gran amigo. Dame un mensaje para él entonces, para cerrar la cita aquí. Pues, te queremos mucho y esperamos que siga con nosotros mucho tiempo más. Gracias, Eko. Bueno, vamos a decir la verdad sobre caballo. Yo sabía que se estaban televisando. No se podía grabar. El Inán, se estaban televisando. Bueno, mira, ya tienen los números puestos. Caballo, pichea, caballo. Caballo, mira, a ver, cojo el número, anda. Caballo, ¿cuánto quieres? ¿El 1 o el 2? Caballo, ahora, caballo. Vamos, para el campo ahora, Bolívar. Bolívar, para el campo ahora. ¡César! ¡Ah! ¿Tú vas a estar en primer juego? Caballo, te quieras mover, caballo. Mi amor, dime el nombre de César, ¿ven acá? Ahí estoy de habla, ¿no? Sí, te dije, te dije algo. Pero me gustó el amigo Pinky cuando batió la toronja el día de Navidad. Que se ha bañado y el amigo... ¿Dónde está Montero? No vino, no vino. No vino hoy. César, vengase para acá y no coma, venga acá. César, ven acá. César. Que se quiere tu presencia aquí. Ven acá. Yo te quiero, te aprecio, pero coño, ¿por qué tú lo me vas a jugar a primera, mano? Es una liga para viejos cagalitrosos como yo, Amaury. No jodas, coño. Eres un tipo joven aquí. ¿Pero qué tú estás comiendo? ¿Miel ahora? No, no, no. Pero ya quisiera probar. Ese cagalitroso. Mira, te voy a decir una cosa. Dime. ¿Tú tienes que ir a primera? Para jugar negro. Para el cabello. Para el cabello quinto, que lo vamos a sacar pronto de tercera. ¿Tú quieres llegar aquí a jugar primero, que es una base cómoda, de jóvenes? ¿Quién dijo eso? ¿Tú eres un tipo joven de ponche? Tú estás aquí por Pepe, y eso que ya tú hablas mal de Pepe, pero fue quien me metió aquí. No, ¿quién dijo eso? ¿Tienes? Yo le doy gracias a Pepe, porque es mi auspición. ¿Qué auspición? Por favor. Pepe siempre hacía un hipocritón de los cubanos. ¿Por qué? Entonces, última hora, metió a Mónaga, que era de puertorriqueño. ¿A qué? ¿Qué pedí? ¡Rebel, meted aquí a Pepe! Bueno, velo no, velo no, va para el campo. Déjame, cabrón. Ves, vamos a cubar, ¿eh? ¿Ves, vamos, o velo no, para el campo? ¿Ves, por eso, no, no, todo de nada? ¿De dónde va? Ahí está, Pepe. Ahí está, Pepe. Ahí está, Pepe. ¿Cuántos años? Allí está, Pepe. Ahí está, Pepe. Vale, oye. No me dijo que el 7 es pesado. Bueno ahí está César haciendo los calentamientos de este juego segundo jueves. Ya ustedes lo están viendo con todos sus arreos ahí. No te acuerdas ahorita cuando están los de punte a primera temporada. Yo quisiera hacerte una pregunta. Si tú tuvieras que venir aquí a pichar con todas esas porquerías que tiene ese viejo. Mira tiene una faja, tiene una rodillera. Me casen. ¿Qué tú harías? Bueno chico yo sinceramente, ojalá que yo nunca tenga que llegar a estos momentos pero él ha llegado. Mira, mira como se saca el pantalón de las rajas, mira. Para sacar aca lo más malo por cierto. El habló usted en la mente ahí. ¿Qué tú opinas de él como piche? Ahora que tú lo ves ahí. Coño chico, coge palo como loco oíste. Como coge palo. Mira al otro, mira. Oye, ven acá. Opina aquí algo del viejo de Huelello este. ¿Qué tú opinas de eso? ¿Qué? ¿Qué vamos? ¿Eh, viejita? Es un catcher convertido en piche. No ves que todavía se le han quedado hasta pegada a las rodillas. ¿Eh? Qué desastre compadre. Oye, qué trabajo te costó ganarle la barra. ¿Cómo le está más a mí? Ah, a mi carnaval a ser. Eso no está firmando, ¿verdad? Eh. Mira, una ampalla. Si lo habrá firmado la barriga. La ampalla también. La tirata, segunda, mi. ¿Ah? ¡Fue, asistalo! ¡Fue, asistalo! ¡Fue, asistalo! ¡Fue, asistalo! ¡Fue, asistalo! Dale, dale. ¡Fue, asistalo! ¡Fue, asistalo! Ya pichaste, eh. Me gané por fin al chan hoy, pero... Habíamos pichado dos huevos, buenísimo. 3 a 2 final, hice el año. ¡Fue, asistalo! ¡Fue, asistalo! ¡Fue, asistalo! ¡Las líneas no caen! ¡A la voz! ¿Se pintó el bebé? ¿En qué es lo que pasa? ¿Linete caliente? ¿No ha cogido todavía? ¡Las líneas no caen! ¡A la voz! Después dicen que son por errores las carreras ¡Aquí está que lo hago! ¡Oye! Se están filmando y las líneas no caen ¡Ay ay ay! ¿Qué es lo que ha pasado en los primeros 4 vatios de hoy? ¡Oye caballo por favor! Estamos filmando Tenían a aquel de aquí El trabajo se... El trabajo se... El trabajo se... Se celebre también. ¡Ey! ¡Qué bien! El trabajo se... El trabajo se... ¿De dónde se lo coge bien? Es que no hay... No hay... Ahora tengo que tener aquí la luz. Tengo que traer... Un chorro de líneas que te han dado. Un hombre... Famoso por su control. Tuvo que esperar muchísimo tiempo para participar en la serie. Lo tenían a alto. Y el dio el control, lo que dio todo. El vio el control. Ahora está abajo. ¡Caballo! 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 Me acuerdo que el tiro en la serie no fue... Ninguna... ¡Vaya, vaya! ¡Fuegos pobres! ¡Fuegos pobres los hijos... ¡Fuegos pobres! ¡Fuegos pobres! Encae un problema... Baja con la... ¡Vega! ¡Coja a él! ¡Los hombres! ¡Los hombres superiores! ¡Los hombres superiores! ¿Qué es lo que tú dices ¡Vega! ¿Qué tú dices? ¿Que... Solana le coge el qué? El Linan El Linan Apaga eso, Salomón Apaga eso, Salomón Apaga eso, Salomón Caballo Chorri Mendoza, calienta Bien, bien Caballo Caballo Chorri Mendoza Chorri Mendoza Chorri Mendoza Los han bombardeado Pero sigue ahí firme No ha sacado auto todavía Chorri Mendoza 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 Vamonos 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 Caballo Chorri Mendoza Mayos Mendoza La que no quiere saber de más nadie, compadre. Señoras y señores, se ha pospuesto a esta entrada aquí. Después del explotar que le dieron al caballo que se explotó, Bustierre Solana, relevando. Y después ya no sabe qué poner y empieza a vender la bola y le siguen los palos. Y tú sabes que esto es un campeonato de bateo. Lo único que hay que tener resistencia es para aguantar ahí unos cuantos palos y ganar. Y él cuando le dan dos o tres, pues se amarilla. ¿Eso que se amarilla? ¿Tú lo estás diciendo en tono de broma o eso es serio? No, eso lo estamos diciendo en serio. Esto está demostrado aquí que él se amarilla. Cuando todos lo vienen. A la familia le sonaron cuatro o seis y seguidos que no paraban. Y después... Está oyendo César. Y esto es el panita tuyo. Un pantazo corto al centerpiece que se le cayó. Pero lo demás fueron líneas indiscutibles. Lo demás fueron líneas indiscutibles. Pero cuando un teí empieza a batear, es así. Para ese carácter que él tiene, yo creo que eso lo puede llevar a la tumba. ¿Qué tú crees? No, no. Es que a su edad, cogiendo esos berrinques, va a durar menos de lo que... Y eso que digo, que tú lo habías fastidiado cuando hicieron la selección de los equipos. Dice, a mí Solaga no me vuelve a repetir esas cosas. ¿Tú crees que es verdad que tú le hayas cambiado el número? Yo la próxima vez le voy a dar para que él ponga el golcín y me dé a mí el que él quiera. Oye, de verdad, Iván Puebla jugando contigo. Dice, un amigo de tantos años que venga a mí a cogerme de zángano. Yo no creo que Solana sea ese tipo de gente. La próxima vez, mira. Ahora tiene Johnny Mendoza, un pitcher de segunda, no de la categoría. Mira, está dominando el juego. Entonces, te... Queda aclarado que para... Después que él pide, le pones dos timas. Eso no es verdad. Yo no creo que eso es Solana porque Solana es un honorable CPA ranqueado con 50 años de luchas incesantes en este deporte. Y yo creo que no necesita hacer eso para ganarle el caballo. ¿Qué va a hacer con una bola afuera? ¿Ah? Con la espina afuera. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo vamos lo que va? Otro día cogí una bola así, así, así. Hecho así. Bueno, pues... Bueno, Jimmy y Octavio, como ustedes también jugaron en la Casa Cuba, pues estoy incluyendo un pedazo de un juego de... Almendares y Marianao para recordar también a los cubiches en San Francisco. Aquí de la Liga Cubana tenemos a José Barroso, que es tremendo amigo de César y nos va a decir algo también para el caballo. Adelante, Barroso. Bueno, lo que más deseo yo es que nuestro común amigo, el caballo, ya pronto esté restablecido y pueda reincorporarse a su lanzamiento aquí en el equipo. ¿Cómo te pones? ¿Cómo tú ves hacerse como persona y como pelotero? Como pelotero es regular. Ahora, como persona es una bella y gran persona. Vamos a escenificar el último juego de la serie semifinal entre el Marianao y el Almendares para decidir el campeón de la serie semifinal, esperando, está por ello el Club Habana, ganador del campeonato regular. Este es el escenario que ha sido preparado por Octavio Fortunata González, para que los muchachos de la Casa Cuba puedan decidir esta noche quién es el ganador de la serie final. En la casa de la Casa Cuba se encuentra el señor Elpidio Núñez, director o manager del Club Almendares, que nos va a decir algunas palabras diferentes al encuentro de esta noche donde se decide el campeón de la serie final. Elpidio, ¿cómo te encuentras para esta noche con tu equipo? Bueno, gracias a Dios, pues vamos a estar completos, no hay ninguna lección máxima. Cabanillas, José Cabanillas, es el único que no va a poder llegar a tiempo, por razones de trabajo, pero vamos a, gracias a Dios, empezar con el equipo tan fuerte como hemos estado el año entero, si no mejor. ¿Con qué pitcher va a abrir el juego? Se supone que con Blasco, ¿no? Eh, por supuesto. Tiene la barrera de todas maneras ahí esperando por cualquier cosa. Barrera calentando del primer inning, aunque la confianza que le tenemos a Cecilio Blasco y como ha pichado durante la temporada y como pichó el martes pasado, pues es un artista allá afuera. ¿Tú estás muy confiado, me imagino, en el triunfo de esta noche? Eh, honestamente, eh, no he pensado en perder, no me ha pasado, no me ha cruzado la mente, eh, teniendo dos toleteros como José Pagán y Franky Higuel Bote. Yo tengo completito, así que hoy es, no caos para esta gente. ¿Tú consideras que por estar completo y considerar el mejor equipo has de ganar definitivamente esta noche? Debo ganar, debo ganar. Bueno, como tú sabes, la pelota es redonda, pero debo ganarle. ¿En qué tú te basas para que tú crees que vas a ganar esta noche? ¿En el fildeo, en la ofensiva o en el picheo? La ofensiva a mí ha despertado. La ofensiva a mí ha despertado, primero. Y segundo, ellos ahora están con la morada en el piso después de haberle metido nosotros el doble juego el miércoles. Yo considero que la jugada de Jimmy López en tercera, en el batazo de Franky, que dio el último ajo de ese inicio con tres hombres en base, para mí ya ha decidido la serie. ¿Qué tú opinas de esa jugada? Donde Franky, Franky estaba bateando con tres hombres en base. Hay dos jugadas, fue la de Jimmy y la otra jugada que porque nos levantó también mucho la moral fue el jorrón de Jorge de la Ovea con bases llenas. Que no nos había producido durante todo el torneo. ¿Qué tú crees de la ofensiva de ustedes o la defensiva? La ofensiva y la defensiva son buenas. Ellos tienen un buen equipo y hay posibilidades, o sea, tienen sus posibilidades, pero yo creo que hoy no tienen posibilidades nadie. Nada más que nosotros, Marianao nada más. ¿Tú no crees que la jugada de Jimmy López en tercera, el batazo de Franky, para mí ya ha decidido la serie? Ya esa jugada decidió el juego completo. ¿A Marianao? Bueno, yo creo que sí, si hay un poco de fuerte, pues creo que si jugamos bien y unidos, pues creo que podemos ganar. ¿De los dos equipos, cuál tú crees que tenga mejor defensiva para ti? Cuando digo defensiva, mejor fildeo, para decirlo más abiertamente. Bueno, yo creo que nosotros, aparte de cómo se llama Ocupa, creo que estamos mucho mejor que ellos. Sí, el mejor equipo para mí, pero la dirección es tan mala que yo creo que Marianao va a ganar. ¿Tú crees que Marianao va a ganar entonces? ¿Cómo está el equipo tuyo para ser y ser finales? ¿Quién sigue poniendo su mejor equipo, su mejor pateador, primer bateador, pues va a seguir perdiendo? Porque el hombre sabe encontrar siempre, va a batiar siempre sin hombre en base. Y definitivamente, por eso le va a traer una merma en la carrera. Definitivamente, ¿a quién te gustaría de verdad enfrentarte mejor? ¿Al Marianao o a la mendares? Lo que me gustaría es a la mendares, para ser los de este no se vale. ¡Ah! Bueno, pues nos veremos la semana que viene. ¿Cómo va a traerlo a mí? ¿Pues a alguien va a matar a alguien? Es que se lo va a ver. ¿Eh? Ahora no están jugando todo a la vida. La mira a su y yo no la cojo. ¡Vente! 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 muy bien sin problema ahí está retero que es de mi pueblo de manzanillo la representación oriental así que ustedes creen que van a ganar esta noche estamos seguros que van a ganar vamos para encima vamos para encima que anoche acabó conmigo aquí en la liga antillana me batió creo que de 4-4 acabó anoche vamos a ver qué trae esta noche cómo te sientes para luego este final no bien quién tú crees que debe de ganar debemos ganar nosotros ahora que ha dominado esta liga y lo tienen la fanática la que diga vaya a la entrevista la fábrica de la barrera el otro pitcher del club almendales que dicen que está en la reserva y esperando al llamado de sumar que cómo te sientes para esta noche para el resto de radio macho tú crees que si te dan chance tú acabas con el mañana como tú ves el equipo tuyo esta noche para ganar sentado por persona y yo esta silla que tú ves aquí la tengo aquí porque no hay que me la quite porque hay 25 y de pie con el cemento duro ese que a mí me le dieron para que cogiere e hiciera una grada con respaldar y todo eso y se cogió el dinero que te estoy preguntando por el juego no por jimmy loco no es que tú crees que este juego esta noche este juego va a ser muy bueno y esperamos ganarlo con cierta facilidad por algo por ahí que yo soy anticubano y se habla mucha 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 mierda como dice como dicen los cubanos y la realidad es que yo simpatizo muchísimo con ustedes y me lo gozo todito porque tú tienes conocimiento de que yo soy de la opinión que el ser más interesante y más pintoresco que hay sobre la fase de la tierra es el cubano en las buenas y en las malas en sus virtudes en sus defectos es el tipo más interesante que hay yo no he conocido en mi vida nadie que sepa más que un cubano saben con codones saben de todo y si no saben se lo inventan con ese prólogo del partido esta noche yo creo que yo dije de un principio que los finalistas iban a hacer precisamente lo que me merece ganar no veo favoritos sinceramente bien nivelado y considero que el mejor juego es quien merece lo ganar ok gracias y es lo que va a calentar a blanco no va a calentar a blanco habla hazme la pregunta seguida como tú ves en definitiva la ofensiva del almendare los dos equipos están parejos los dos equipos están parejos en todo el picheo y bateo aquí va a ganar más suerte que tenga hoy y el mejor que juegue entonces que gane el mejor que gane el mejor le deseo gracias a andar el reunido con su árbitro con su dirigente están delineando la estrategia a seguir contra el marianao este juego ha despertado un interés tremendo porque hay una gran cantidad de público allá a lo lejos vemos el club marianao que también está reunido con su manager cirito estancur vamos 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 a tratar de hacer un poquito por el equipo vamos a hablar vamos vamos pasando para las cámaras de la casa cuba está muy confiado esta noche que va a ganar yo me inclino personalmente por blasco porque creo que el picheo de blasco debe de ganar y además la defensiva de este equipo es superior al equipo marianao así que yo creo que el almendare debe de ganar para ganar en segunda el pidió el manache en el short stop pagán y en tercera raúl pérez en el red field en el short field en el center field franquín en el short field no sé cómo pere y en el right field está danger primer lanzamiento del último juego de blanco y es fue la baja pateando sino que canto me deje en el correo esta vez lo mire si se muero ok anda ¡Gracias! El primer bate, manager del Marianao, ahí está de frente Blasco, iniciando el wind-up, ahí viene el lanzamiento. En el perfil, donde lo capturó Cesarito. Mucho viento, allá para acá. ¡Gracias! Marcando Jimmy López. Tercera base del Marianao. ¡Gracias! 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 ¡Aquí Salomón! ¡Gracias! 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 De frente blanco tiene en dos estrellas a Jimmy López y viene el lanzamiento. Playa Primera de Pauca, atrapa a Maurica y el Indy endosado. De frente blanco, ahí viene Pajita de Petronazo. Pajita de Petronazo. Está muy difícil seguir la jugada con unas camaritas. Pajado ahí todo el tiempo, ¡pajado ahí! Pajado, al lado. Vamos a gozar, anda, vamos a gozar. En el conteo de dos está dos bolas bateando, de frente a Blasco, ahí viene el lanzamiento. Ahí está el Estelar Barroso haciendo los lanzamientos de calentamiento. Vamos a la parte baja del primer in. Blasco acaba de colgar el primer scone. Vamos, 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 vamos. No hay necesidad que desee la primera para el primer out. Vamos, vamos. Hay el Ini en dos sábados y ahí viene Franky. De frente a Blasco, ahí viene el lanzamiento. Bajita. Junta en tres bolas. Le da la base a Franky. Vamos, Oce. Y a Bajar viene Pagan. Pagan es shortstone a la cara de Almendares. Jugador de doble A, de béisbol doble A. Corre bien, batea bien y pildea muy bien. Con hombre en primera y dos sábados, mira Barroso está nervioso, mira. ¿Viste lo que hizo Barroso? Puesto en dos bolas. Ya dentro de los fríos, chicos, ya. A Pagan. Ahora, ¿qué van a levantar ahora mismo? Mira, ahora es de aburrencia que está presenciando el juego. Ya está en la gradería del dobao, ahí fanático. Mira, ahí está soltando globo aquí. A Pagan, hombre en primera. Ahí. Dale, 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 dale. ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Vamos, coño! ¡Eso es! Si lo cojo adelante, pasa por atrás. Eso fue un tiro demasiado lento. No me da la mano. No me da la mano. ¿Usted quedó que si lo cojo adelante? ¿Cuál es que mantiene el tiro? No es un tiro. No llegó rápido. No es un tiro que se va a hacer. ¡Adentro! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Ahora yo parlo, Marilio! Bueno, ahora está en 64. Primera parte del quinto. De frente el estelar rasco. Ahí viene el lanzamiento. Está conectando. Línea de jitos. ¿Qué te está llamando a la viga? ¿Qué te está llamando? ¿Qué te quiere? Línea de jitos. ¿Qué te quiere? El manejo de jitos. ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡No es lo que nos da! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! Hay un hombre en primera. y y y y y y 6 a 4, dos aos, primera parte del quinto. Está dando línea entre dos, corta la bola Césarito, viene el tiro hacia la goma. 7 a 4, sigue abultándose los pobres en este índice por el mañar. Y a vaciar bien ese sillo de gácula a 3. A la 3, usted sabe cómo es esto, ¿eh? La base buena también. Con el juego, 7 a 4, dos aos, vaciando Cecilio Treji. Se inclina Blasco, viene el frente de Blasco, ahí viene el lanzamiento. 7 carreras para el mañar y 4 para el menado, primera parte del quinto, dos aos, hombre en primera y tercera. Y amenazando el mañar a vaciar a Drácula Treji. La línea que cae en las manos de Cecilio Treji. ¿Cuándo fueron dos? Al finalizar la primera parte del quinto, Marianao 7, Marianao 4. No se ha cagado, no va a tener que coger y la pisar. Se mueve la mucha presión. Supone que son seguros. Bateando Núñez con un strike, presentando a la lucha. Tres hombres en base. Con esta habilidad de producción, ahí viene el tiro de goma. Bueno, bueno, bueno. 7 en 6, hombre en tercera para el empate. 1, 2, 1, 2. Para una respuesta de la grandeza de Chan, Chan no podía jugar en el torneo pasado organizado por la Casa Cuba. Yo trato de convencerlo, estoy tres meses tratando de convencerlo para que participe. Yo quiero convencerlo, la Casa Cuba, a través de su presidente, que es una porquería, el flaco fuerte, a que Chan juegue con Pepe, cuando Pepe no lo había invitado, lo había invitado yo. Entonces Chan viene y me gana y me elimina del torneo. Esto es lo más grande del bus, flaco. El señor Alfaro es el dirigente del equipo de la Liga Antillana. Tenía el mejor equipo, por él es el dirigente más imbécil que lo ha dado. ¡Feliz, feliz en tu día! 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 y 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 Yo creo que ni Jimmy ni Octavio Estaban en ese almuerzo Que yo no recuerdo Porque la verdad que él se ha muerto Hace 11 años Voy a hacer un cuento Voy a hacer un cuento Este es un cowboy Este es otro Ahora yo mismo Estuve a la convención de la compañía Y había una coincidencia Y entonces había un cuento Y entonces cuando yo hubo una bolsa A una finca que nos llevaron Que había el caballo Y tú te montabas con lazos Y este enlazó el hueso ¿Por qué? 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 Y dice a mitad Con un mexicano A dos pistones Voy a hacer un cuento Lo voy a llevar A un cuento Si no me hay chocas Pues mira Este es un cowboy Igual que tú Que llega a un bar Y amala a su caballo Y llega a él Y abre la puerta a él Y le toca a él Y me trago A mi hijo A mi hijo ¿Cuánto veo? Cuando vas a ponerse en el caballo Se encuentra que el caballo Había pintado amarillo Había pintado amarillo ¿Oye? El tipo entraba a traer papales Y el caballo amarillo Y me pasaba a la puerta ¡Uy, mierda! Durante un poco rato Había aquí Se pasa un tipo De atrás grandísimo Un sombrero negro Con una cinta amarillo Y yo ¿Qué es lo que pasa? Dice el tipo No, para decirte Que es la primera Marra de pintura Se le se copa ¿Qué es la otra? A la vera Vamos Quiero darle las gracias A nombre de A la de pintura Se le da google Se le da google Rojas Con su verdad En mi madre Vengo și En un momento en tres años Tengo nueve meses Marra Sí Si Bueno, Rodolfo, Rodolfo, que la próxima reunión de la Liga Antillana, de los veteranos de la Liga Antillana, se celebre en Cuba Libre y Soberana. Yo voy a Bolívar y yo gano, gracias para allá. Yo lo voy a invitar a Bolívar y Bolívar y Quilpa, tercer base, tercer base y tercera base. No, porque si va, si va Juan Carrero, si va Juan Carrero de manager, va a dropear a Quilpa, él dice enseguida que Quilpa no juegue, que ya Quilpa no coge. Juan Carrero va a pegar un designado. bueno por favor silencio que voy a entrevistar al organizador de este acto desde aquí porque la cámara de esta nueva y el señor césar pérez que el organizador de este acto el caballo vamos a abrir la entrevista un relincho un relincho yo no he sido el de la idea de esto nada Antonio Gutiérrez Sobrana que debe de pararse y decir dos palabras y ayudado por Beguita y por mí Sobrana que venga allá para organizar esto Sobrana vete Gutiérrez va llamando aquí por lo que nos salen bueno aquí está Santiago Vega Santiago pasa silencio que quiero hablar para que esto salga en cámara que no tengo micrófono Santiago Vega pasa a ser en este momento en la liga antillana si mal no recuerdo el primero o el segundo miembro más bien el primero el segundo es Solana Solana por favor ponte en cámara aquí Solana pero no hablas asesinado va a ver como ves un hombre ahí correctamente aquí está Gutiérrez y Solana que entonces pasa a ser el segundo miembro de más edad en la liga antillana activo por lo menos quien sería el tercero activo aquí en este momento en edad en edad en permanencia en antigüedad después de Bega entró al mismo tiempo César Pérez Manolo Biel Manolo Biotta Solana Benjamín Quintana Enrique Arena si pero yo estoy diciendo activo que estén activo como están que estén activo Vega y yo y Jimmy Lope no? no 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 después no no después no después Manolo parate aquí eh ¿por qué? ¿no sabes que mi nombre es? yo no soy activo Pedro Barba pero uno de los de los activos yo es de activo activo alumno de la salga activo alumno de la salga no no pero yo digo activo chico activo activo yo no estoy activo yo estoy activo tú eres como los masones en este momento la liga antillana está constituida porque está la representación de Quisqueya y está la representación de Borinquen en Bolívar y en Cabo Quilpa así que ahora sí está constituida la liga antillana ahí está Biotta que se retiró hace como 10 años ¿no? Omar 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 vamos a recuperar el yaquecito que él usaba para el gol de las mamas para el gol de las mamas tenía una apestia gran ¿ha visto el trojado que tiene caballo? en su oficina arriba Gustavo se aprendió a la surre bateaba a la surre muy bien ¿sabes? sí tenemos una vega ahí haciendo unas aclaraciones Pedro Pérez nos visita Pedro Pablo a la surre de los padres una entrevista ahora aquí está el Cabo Quilpa que fue jugador profesional de béisbol aquí en Puerto Rico y que compartió muchos años con nosotros la liga antillana y al cabo usted se retiró y nos va a decir cómo se siente en este momento muy bien yo siento muy contento de ver los campos con ustedes y los encuentros igualito que 3 o 4 años que no cambia se ven muy bien gracias muy pronto usted va a ser la mujer de la vuelta muy pronto porque usted va a ser el Cabo Quilpa que todavía se enteró tiene 75 años y jugó hasta 3 o 4 años hasta 3 años en la liga de softball nosotros sino también como decía Salomón en el béisbol porque fue profesional pero también era tremendo yoke diga más lo de eso no hay enero pero de eso que sucede el grito de Juan Carrero de grito para Bolívar Bolívar es testigo de todas las mañanas en la extensión ruda Coman boy Coman boy nos dejamos arriba aquí está ahí la relinquia de todos los cubanos en el softball de aquí de Puerto Rico Sebastián ya Estebanel de Santiago de Gros ya hasta hace 2 años prácticamente estuvo pichando pero sufrió una operación de una pierna dice él que por un zapato que se compró en sensación entonces sufrió una operación y tuvo que retirarse y en este momento pues de vez en cuando nos ve allí desde la gradería ¿Cómo te sientes bien? Bastante bien a Dios gracias ¿Todo bien? Muy bien La tienes como cuerda de violín bien estirada pero la lengua fría como un rey la lengua la lengua la lengua ya me ha prometido a mí que si Dios quiere cuando Cuba sea libre él por lo menos va a tirar la primera bola en un juego que Dios lo quiera tiene la recta tiene la recta tiene la recta y para para que se pueda ya ahora está con nosotros la representación de Quisqueya la Bella en el amigo Salsa con la que está ahí está arriba todavía en la liga es verdad que no va a ser ese menú pero imagín cuando esto es más de dos él quiere decir algo quiero decir algo quiero darle quiero darle la gracia a todos compatriotas cubanos que me han dado la oportunidad en el año 1900 este es de Balaguer de Balaguer porque esa adicción tiene que ser de Balaguer de haber ingresado en el año